Hola, ¿cómo están? Nuevamente les doy la bienvenida a uno de mis videos tutoriales. Este es su canal de la parte técnica de todas las redes sociales que a veces nos hacen sufrir bastante. Me presento con ustedes, yo soy Ceci Madero, soy estratega digital. Tengo siete años trabajando con Marketing Digital en mi agencia Conversión Marketing y pues te quiero platicar el día de hoy sobre esta nueva herramienta de Audience Insights. Y bueno, les platico, seguramente si estás aquí ya sabes que Audience Insights ya va a desaparecer, está más anunciado que nada y pues muchos de los Community Managers y toda la gente que se dedica a la parte de Marketing Digital puedes estar un poco en pánico porque como sabemos es una gran herramienta que nos ayuda sobre todo a conocer a nuestra audiencia con mayor oportunidad. Desde que se dio el anuncio me di la tarea de buscar algunas herramientas alternativas, pero desafortunadamente no encontré ninguna que diera realmente el kilo de lo que podemos hacer con Audience Insights. Ahora, afortunadamente ya hay un nuevo Audience Insights dentro de Facebook y en este video te voy a enseñar de qué se trata esta herramienta y cómo podemos trabajar con ella. Ok, voy a compartir mi pantalla. Les confieso que yo ya tengo aquí abierto lo que es el Audience Insights nuevo, pero les comparto en dónde se encuentra. Lo que tenemos que hacer es entrar al Business Suite. Déjenme lo hago con ustedes. Ay, no, este es Google, espérenme, espérenme. Business, ya no sé cómo no te lo hablaba. Business.facebook.com Y vamos a entrar aquí directamente al Business Suite. Ok, recuerden que también el Business Suite es relativamente nuevo. Yo creo que ya para ahorita ya todos lo tenemos y seguramente más adelante podrán ver algún video tutorial en donde les dé más detalles sobre todo este cambio y lo que está sucediendo. Bueno, justamente ahorita me acaba de aparecer esta Introducing New Insights Tool. De hecho, seguramente por ahí lo pueden ver. Que por aquí pueden entrar, pero no quiero entrar por aquí porque, como saben, pues esto obviamente va a cambiar. Y ya no va a aparecer el anuncio y seguramente hay gente que está viendo este tutorial y ya no le aparece el anuncio, entonces vamos a darles el acceso completo. Aquí lo único que yo hice fue cambiarme de cuenta porque tengo varias cuentas de clientes que obviamente no voy a mostrar aquí. Así que bueno, aquí vamos a buscar el menú y nos vamos a ir para abajo y ya nos aparece este nuevo botón que dice Audience Insights. Cuando hagamos clic en él, nos va a mandar a este lugar de aquí y hay que buscar este lugar que dice Tendencias. Entonces ahora sí ya me aparece esta herramienta nueva. Ahora, algo que quiero que vean es que de entrada pareciera ser que la herramienta solamente me da información sobre una página o un grupo de páginas en particular. Entonces esto es importante mencionarlo porque pues obviamente aquí aparecen todas las páginas que uno maneja. Si nosotros queremos ver como el Audience Insights como lo teníamos antes, que es decir, quiero saber información sobre un público que no conozco, o sea, no es el gente que me sigue, pues lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir aquí a esta herramienta que dice Público del menú del lado izquierdo y vamos a encontrar algo muy similar a lo que era el Audience Insights de antes. De hecho, si se fijan, aquí en la URL de Facebook tiene marcada como Insights. Entonces esto es como la nueva versión, por decirlo de alguna manera. Nuevamente aquí pareciera ser que solamente me aparece de una página en particular, pero tiene este botón que dice Público Potencial. Y aquí es donde está la magia. ¿Se acuerdan que en el Audit Insights anterior había un filtro? Bueno, pues aquí está todavía el filtro y podemos trabajar de una manera similar. No les voy a mentir, no es igual. Sí le faltan muchas cosas, pero pues por lo menos podemos saber algo, ¿no? Y la verdad es que los que estamos en pánico o estábamos en pánico, pues más va relacionado al tema de no tener la información. Aquí vamos a ir delineando todo muy similar a como lo hacemos en el otro Audit Insights. Puedes delinear intereses, por ejemplo, Facebook. No sé. Aquí le voy a empezar a poner cosas. Simplemente para que vayan viendo cómo va cambiando. Déjame le pongo hombres y mujeres. No vayan a sentirse mal las mujeres porque las quitamos del público. No sé, Instagram, suponiendo que estén interesados en marketing digital, marketing digital, etcétera, ¿no? Vamos a dejarlo a este y nada más para no hacer demasiado largo el tutorial. También podemos aquí poner los idiomas. Y aquí tenemos la misma función de antes que era guardar como. Ahora nada más le ponemos crear público. Lo que quiero que vean es que aquí aparece, bueno, voy a quitar esto para que no me estorbe. Me aparecen estadísticas similares, ¿no? Cuántos hombres y cuántas mujeres hay dentro de este grupo. Qué rango de edad tienen. La ciudad, yo puse obviamente Monterrey. Y también la única cosa que me da, en vez de decirme todas las categorías que les gustan y todas las cosas que les gustan, me va a dar nada más lo que son las páginas destacadas. Entonces, sí está limitado en comparación del otro. La verdad es que esto va más relacionado al tema de los datos personales, que tantas cosas que han causado polémica con respecto a este tema, pues están tratando como de hacerlo un poco más, menos invasivo, por decirlo de alguna forma. Entonces resulta que a la gente de Monterrey, independientemente de la edad, independientemente del género, le interesa Televisa, las noticias Televisa Monterrey, Telediario, El Blog del Gordo, Jaime Rodríguez Calderón, Tigres Oficial, O'Neill, Cinépolis, etcétera. Y bueno, pues hasta aquí llega realmente toda la información que podemos tener. Y sí nos va a dar este porcentaje, pero se acuerdan que en el otro nos daba porcentajes de afinidad y nos daba también ciertas estadísticas de que, en qué trabajan, que si están casados, que si están solteros. Todo eso pues ya no. Pero bueno, como les digo a mi equipo, de lo perdido a lo encontrado, por lo menos no estamos absolutamente en ceros. Y la herramienta funciona. Creo que al final del día cumple la función, que es conocer un poquito más sobre qué hay dentro de este público, qué es lo que les gusta a la gente, saber más o menos delinearlo con respecto a género, con respecto a edades. Y de alguna manera pues nos ayuda mejor que cualquiera de las otras herramientas que yo vi, sinceramente, y gratis. Entonces, pues esto es una función que sí me gustó mucho y que quiero destacar. Es la función de exportar, ya que viene la opción de exportar como PNG. Y como saben, esto obviamente es muy útil para poder utilizar la información dentro de una presentación, para poderlo enviarle a algún cliente por correo, etcétera. Y viene aquí la opción de exportarlo como imagen o también exportarlo como PDF o exportarlo como Excel. Entonces, bueno, aquí lo que voy a hacer, lo voy a exportar nada más así rápido al escritorio para que ustedes lo vean. Sí creo que te lo exporta bonito. La verdad, esto es algo nuevo. Antes no hacía eso. Si tú querías sacar el público de Audits Insights, estabas totalmente condenado a un screenshot horrible o, pues, hacerlo manual. Entonces, pues, eso sí es una de las funciones que se me hizo padre y quería compartir con ustedes. Así que, bueno, pues, don't panic. Todo está bien. Aquí sigue la herramienta de públicos, de Audits Insights, con sus limitaciones, respetando más lo que es la privacidad de los datos de los usuarios. Pero aquí estamos todavía. No se ha ido realmente a ningún lado. Y, bueno, pues, lo que se abre la imagen, nada más me queda invitarlos. Aquí está la imagen. Invitarlos a que se suscriban a este canal y que me sigan en mis redes sociales, Oficial Ceci Madero, Facebook e Instagram y Twitter, arroba Ceci Club. Fíjense, aquí está ya el PNG, es la imagen, con lo mismo que vimos ahorita. Y la diferencia, pues, obviamente, no es cliqueable, porque es una imagen, ¿no? Además, haciendo la aclaración, ahí, pues, estaban con el periódico. Y, pues, bueno, hasta que llegamos con este tutorial, espero que les haya servido mucho. Y, pues, les recuerdo, don't panic, ¿verdad? Siempre hay una manera de solucionar cualquier problema. Si tienes cualquier duda, déjamelo en la caja de comentarios o escríbeme. Aquí nos vemos. Nos vemos en el siguiente tutorial. Chao.